Saludos Tecnoditos, soy José Luis para Cambatronic.com y este vídeo es un vídeo que no teníamos pensado hacerlo, pero lamentablemente para mí el otro, bueno, hace ya unos días he quemado una pantalla Nestium y hoy me ha llegado la pantalla de sustitución que pedí para seguir trabajando con la programación de las pantallas como sabéis siempre suelo utilizar una pantalla de las más básicas esta es una pantalla, la más básica que podemos comprar, una de 2,4 pulgadas y de la serie estándar, es decir, lo más bajo que a día de hoy tiene ITAT en su catálogo pero cuando recibí la pantalla, como siempre la suelo probar para darles el ok al vendedor me encontré con una grata sorpresa, y esa grata sorpresa es la que les voy a enseñar a vosotros en concreto me sorprendió la nueva demostración que viene con estas nuevas pantallas entonces, la voy a ver con vosotros, os voy a comentar mis impresiones sobre los nuevos conceptos que han introducido en esta demostración vamos allá fijaros que cuando enciende hay una especie de degradado de color hasta ahora bien, fijaros también lo que sería la barra de progreso que está bastante bien hecha también ahí me ha sorprendido también en la pantalla cuando la pantalla hace una especie de que se va cerrando no sé cómo lo hacen si hacen una serie de animación o si bien es alguna utilidad nueva que han introducido en lo que es el editor de programación y aquí tenemos una especie de animaciones si os fijáis, las animaciones a veces como que se paran no sé si es un problema debido a que al tener la pantalla estándar es el hardware más básico recordaros que funciona a 48 MHz y no a ciento y pico como funcionan las pantallas a partir de la gama media podemos decir así pero me ha sorprendido también que pongan esta especie de animaciones entonces, si os fijáis podéis también pinchar y aquí os muestran unas nuevas esferas que se van moviendo pero que también podéis hacer vosotros mover la central moviendo este slider se ve la verdad bastante bien también me ha gustado me ha gustado a veces se queda como trabado no sé si es problema de hardware o no vamos a pinchar ahora la segunda animación para que la veáis aquí lo que tendríamos sería un waveform un gaucho y lo que sería el slider si movemos el slider vemos que se mueve el waveform como nosotros estemos moviendo el slider al mismo tiempo que aquí tenemos una barra de progreso que también hace de 0 a 100 la misma función de 0 a 100% me refiero aunque aquí el número ponga diferente y por último tenemos la última opción que sería esta donde nos va a mostrar diferentes tipos de formatos de texto una vez que he visto esta demostración he ido corriendo a la página de de ITEAT para poder descargarme este código para ver cómo lo hicieron recordar que la demostración anterior si la podíamos descargar y podíamos ver cómo hicieron todas las pantallas pensaba que con esta iba a ser lo mismo pero me llevé una gran decepción cuando entrando a la página de ITEAT ves ahora se ha reinicializado y vuelve a empezar otra vez el sistema de arranque de la pantalla vuelve a hacer el mismo proceso que hizo antes bien como os iba diciendo fui a la página de ITEAT y no he conseguido el código de demostración de esta pantalla entonces este vídeo tiene dos intenciones por un lado que veáis la nueva demostración que ha puesto ITEAT en las pantallas que a mí me ha gustado hay detalles que me gustaría ver cómo lo hicieron para saber si básicamente hace como hacíamos nosotros una especie de animación con diferentes frames o ellos se sacan de la manga algún tipo de programación que se supone que como ellos son mucho más programadores avanzados que nosotros pues siempre está bien aprender a ver cómo solucionan los problemas otra gente entonces por un lado quería mostraros esta nueva demostración de las pantallas y por otro lado si alguno de vosotros sabe de dónde podernos descargar la demostración actual la que estoy mostrando yo ahora en la pantalla le agradecería que en los comentarios de este vídeo nos dejara el link ya que como os acabo de decir me pica mucho la curiosidad y quiero saber cómo han realizado ellos lo que es la programación de esta pantalla bien este es un vídeo un poco chorri pero si te ha parecido bien que compartas esta información contigo un like será bienvenido os lo agradeceré y ya sabéis lo que digo siempre cuantos más seamos más posibilidades tenemos de aprender se despide todos nosotros José Luis hasta los siguientes vídeos un saludo tecnoditos ¡hasta la próxima!